Que internet ha cambiado los videojuegos no es ninguna sorpresa, ya lo hemos visto en el multijugador, del principio y del de ahora. De tener a tu amigo con el mando 2 al lado tuyo, a tener a tu amigo de Nicaragua al lado tuyo defendiendo la casa del clan de japoneses. Algo que a veces parece una locura pero que es una realidad a día de hoy. Pero a pesar de todo eso aún seguimos con una cosa bastante obsoleta que es las plataformas que hay entre ellas, es decir, las fronteras. Si tú quieres jugar con una persona que no sale de tu plataforma automáticamente tienes que pasar por caja. Es algo que poco a poco se está eliminando como el muro de Berlín. Pero ¿qué pasa con las Playstation? ¿Conseguirán quitar este muro? ¿No conseguirán? Lo veremos en el siguiente video. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí Shaka comentando, espero que bien. Y es un nuevo video que voy a usar sobre un tema que se está poniendo muy de moda ahora entre las compañías que es el crossplay. ¿Qué es esto? Básicamente es el poder jugar contra una persona que no tenga tu plataforma. En este caso por ejemplo imaginemos yo tengo una Nintendo Switch y mi amigo tiene una Xbox One y los dos queremos jugar a un juego que tenemos los dos en las dos plataformas. Pues básicamente puedes jugar contra él sin tener una Xbox One o sin que él tenga una Nintendo Switch. Aunque es súper práctico porque joder yo hace años ni me habría imaginado algo así. Y que en este caso lo está poniendo mucho énfasis Microsoft porque ya sabéis que tiene una plataforma llamada Windows 10 que es All-in-One. Que se puede llevar a cualquier parte en tu tablet, en tu dispositivo móvil aunque se esté muriendo en este caso o en tu portátil sin perder ninguna experiencia de usuario. Y que está muy interesado en llevar esto al mundo de los videojuegos que me parece un acierto completo. Y en este caso podríamos tener un juego con mucha mayor vida en el sentido de que tenéis que tener en cuenta que una comunidad online siempre va a estar mucho más viva con multiplataforma que de una sola plataforma. Al fin y al cabo siempre hay gente de una plataforma que está jugando y que igual en tu plataforma no está jugando tanto. Y que en este caso lo vería súper factible para juegos competitivos como por ejemplo el Rocket League. Que en este caso os voy a poner el ejemplo de la Switch y de la Play 4. Que la Play 4 es solo exclusivo para la Play 4, es decir, la comunidad de Play se centra en Play y la de Switch pues jugarlo con los de la Xbox One y con los de PC. Algo que mucha gente se plantearía la compra de una Switch por poder jugar este juego fuera de su casa. Imaginemos que tenemos un clan y me lo llevo por ahí por jugar en el wifi del hotel al competitivo que tengo pensado para ese día. Algo que hace que abran muchas puertas al mundo de los videojuegos y que a mi parecer es una pasada. Todo lo que sea nuevo es bienvenido yo creo. Pero tenéis que tener en cuenta que este mercado de crossplay tiene desventajas para las empresas que son muy conservadoras. Y ojo, Nintendo es súper conservadora, siempre lo ha sido pero tras la hostia de la Wii U han empezado a escuchar a los usuarios y me parece súper bien. Pero me refiero a la de Sony. ¿Por qué Sony no se adentra a este mundillo? Siempre está rechazando todas esas ofertas que le ofrecen las compañías para crossplay y todas estas cosas. Tenéis que tener en cuenta que Sony se encuentra ahora mismo en un cajón sin salida. En el sentido de que tiene la división PlayStation y siempre la han vivido en su burbuja. En el sentido de que nosotros queremos que nuestra división sea la mejor y competir de tu a tu con la división de Xbox. Porque es como que siempre ha estado la competencia más cercana a ellos ¿no? La Play y la Xbox a cual me compro una o la otra. Tenéis que tener en cuenta que quien se compre un juego en la Play y otro en la Xbox. Si puede jugar uno con el otro puede que pierdan clientes. En el sentido de que imaginemos, la Xbox tiene mejores exclusivos que la Play pero mi amigo tiene la PlayStation y no podría jugar con él. Pues nada, me compro la Play. O directamente que pase esto, que tengamos crossplay y que no tenga que tener la Play para jugar con mi amigo. Entonces mucha gente tal vez no se compre una Play 4 y esto Sony ya sabe que pasaría. Pero no es el caso de Microsoft, ya sabes que a ellos les da igual esto porque si tú tengas una Xbox o tengas un PC, a ellos les da la polla. Hablando mal y corriendo porque hoy en día Windows 10 está en la Xbox y está en PC. Ellos se van a tener el cliente asegurado por cojones. No es el caso de Sony, que si tuviéramos una Play 4, si no compramos una Play 4, ellos están perdiendo clientes. Y es una de las mayores amenazas que se están viendo ahora mismo en la de Sony. Que a mi parecer entiendo, pero creo que están cerrándose una burbuja que les puede salir muy caro a la larga. Tenéis que tener en cuenta que el mercado de los videojuegos se está evolucionando cada día. Hace años, ¿quién se habría imaginado que existían los eSports o cosas de este calibre? Tenéis que tener en cuenta que cada vez hay mucha más gente jugando a los videojuegos y esto es normal. Es algo que cada vez está más adentro en nuestra sociedad, afortunadamente por cierto. Y que mucha más gente se anima a jugar a videojuegos. Y si le das fácil a esas gentes de poder jugar contra ellos sin tener que estar vinculados a una plataforma, pues mejor que mejor, ¿no? Pero aquí viene la polémica de renovar o morir. Es decir, Sony si no hace algo va a tener que estar con políticas súper conservadoras durante todo el resto de su vida. Porque si no se adaptan ahora mismo a esto, ¿qué coño van a ofrecer a sus usuarios de novedoso? Una consola más potente, que sigue mejor online, etc. Pero si al final van a estar, digamos, como los patitos feos ahí solo jugando entre ellos. Y el resto del mundo, por así decirlo, jugando entre todos. Algo que veo, algo muy negativo para la empresa de Sony en este caso. Y que mucha gente, seguro que compartirás opinión conmigo en este aspecto. Pero mucha gente puede decir, papi, esto es chorrada, Sharka. Si jugar contra otra persona que no sea tu plataforma, al final es súper secundario. Para nada. Tienes que tener en cuenta que si el mercado en este caso se unificase, el mercado de los hackers caería en picado. Porque habría mucha más seguridad, por el menor hecho de que en la infraestructura de los videos habría mucha más gente activa de lo normal. Y habría más seguimiento de los hackers y todo esto para que no haya tantos hackers. Algo que siempre acaba arruinando los videojuegos, sobre todo los de competitivo. ¿Quién ha visto un hacker en un Call of Duty de la Playstation 3? Yo creo que ahora mismo todos los Call of Duties de la pasada generación están más que hackeados. Al igual que los de la Xbox 360. Pues en este caso, si pasásemos todo esto unificado a una plataforma actualizada, yo creo que todo esto se llevaría con mayor seguimiento por el hecho de que hay mucha información en juego. Hay mucha gente conectada a tus servidores. Tienes que llevar un seguimiento por cojones. Y es algo que nos beneficiaría a los usuarios, pero vamos, de lleno. Y que creo que esto tiene que llegar sí o sí a los videojuegos porque el hecho de no actualizarte a una plataforma que tenga tu amigo y poder elegir libremente dónde quieres jugar es algo que debería ser obligatorio a día de hoy. Pero como os he dicho, ¿por qué los de Sony no van a querer actualizarse a este nuevo, digamos, método de jugar con tus amigos? Porque obviamente ello les supone pérdida de cliente y de dinero. Porque el mercado que ellos han montado hasta el día de hoy, desde el 94 hasta el 2017, se ha centrado solo en una plataforma, digamos, centrada en ella y que no salga de ahí. Porque su sistema operativo, en este caso la de Sony, no es ni de Microsoft ni nada, es una propietaria de ellos. Todo es como muy exclusivo de Sony y en este caso como que quieren, digamos, romper todas esas fronteras con los otros jugadores. Y me parece algo que es súper prehistórico. Y ahora viene la conclusión. En un futuro si esto va a pasar todo el rato con los de Sony y en este caso los demás jugadores pueden jugar con ellos. ¿Creéis que afectara las ventas de una PlayStation 5, por ejemplo? El medio hecho de que no esté tan unificado todo, que estén como apartados. No sé, la verdad es que es algo que habría que planteárselo mucho. Porque comprarte una consola o, digamos, una plataforma dejándole a la consola que, digamos, te excluya a todos los jugadores restantes. Es la verdad una putada. Porque yo, sinceramente, si veo un juego, en este caso competitivo, que tiene un número de jugadores impresionante y una comunidad súper buena. Y que puede jugar con quien quiera. Y luego veo una plataforma que tiene jugadores también, pero no tanto. Y que en este caso están súper excluidos. Pues seguramente tiraría por una cosa que antes que por la otra. Y creo que esto es un problema que Sony tendría que planteárselo a largo plazo. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Quedan hablar un poquito sobre este tema. Porque cada vez creo que es más frecuente ver juegos que están compartiendo plataformas entre diferentes plataformas, en este caso. Y que es una cosa súper positiva, yo creo, para los jugadores. Y quiero que me pongáis un poquito en los comentarios a lo que os parece, sobre todo a vosotros, este tema del crossplay. A mí me parece una pasada, pero quiero ver un poquito el feeling que hay entre vosotros y este amos mundillo. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!